Con ustedes, Mara Barros Esta es la canción de las noches perdidas Que se canta al filo de la madrugada Con el agua ardiente de la despedida Por eso suena tan desesperada Y ven a la canción de las noches perdidas Si sabes que todo sabe a casi nada Acarreran los leotardos de la vida La bola de alcanfor dormida en la almohada Y tiene nombre de mujer Como la libertad, como el consuelo Los fugitivos de beber No encuentran taxi libre para el cielo Esta es la canción de las noches perdidas Lleva un crisante mojado en la solapa Se sube a la cabeza como ciertas bebidas Se pega la desilusión como una lapa Y canta la canción de las noches perdidas Quema como el gas azul de los pecheros Sirve para echar vinaje en las heridas Miente como mienten todos los boleros Y tiene nombre de mujer Como la soledad, como tu olvido Los fugitivos del deber No tiene más amor que el que han perdido Esta es la canción de las noches perdidas Si quieres te la cambio por un rato en tu cama Y herme como el ruedo en tardas de corrida Y ve como los besos en los telegramas Y tiene nombre de mujer Como mi corazón, como la nieve Los fugitivos del deber Cogen su maldición y se la beben Cogen su maldición y se la beben ¡Gracias!